Minutos después de las 7 de la tarde comenzó un operativo de búsqueda integrado por personal de protección civil, bomberos, el grupo de yiperos y otras corporaciones para tratar de localizar a la persona identificada como Lauro Gutiérrez Rubio, de 51 años de edad. La búsqueda tuvo que ser suspendida debido a la oscuridad. Reinserarán mañana, primera hora, con el apoyo de cuerpos de rescate y autoridades también del condado de Santa Cruz. El nivel del agua subió y subió bastante. Desgraciadamente, hasta esta hora de la noche, la persona se encuentra como desaparecida. Valga la ocasión para recomendarle y de nueva cuenta hacerle las mismas recomendaciones. La temporada de lluvia no concluye. Si bien se pronostica un fin de semana con cielos despejados, la posibilidad podría incrementar para la próxima semana. Tenga extremo cuidado con manejar este tipo de seguridad, ser más prudentes al conducir, al manejar. Se lo hemos dicho, no tenemos una armadura, una coraza para que no nos sucedan este tipo de accidentes. Pero si tomamos las medidas de seguridad, de precaución necesarias, podemos reducir esos niveles de accidentes de los cuales podemos ser objeto. Lamentablemente, hay una persona desaparecida en esta época de lluvias que tiene aproximadamente tres semanas con mayor intensidad. Aquí, en el sitio cercano a donde ocurrieron los hechos, aproximadamente a un 500 metros al norte, se realizaron dos brigadas para buscar en sentidos contrarios hasta juntar a los dos grupos de elementos del Cuerpo de Bomberos, Jiperos y también personal de protección civil, entre otras agrupaciones, otras corporaciones, para tratar de buscar a la persona que se encuentra desaparecida. Para el día de mañana, se programa realizar una búsqueda desde temprana hora, dividiendo varios grupos, buscando en diferentes puntos, hasta llegar a la zona del embobedado, del Arroyo de los Nogales, hasta el límite que se encuentra en la calle Plutarco Elías, ya muy próximo al tendido férreo de la Puerta Internacional. Esa es la estrategia para continuar en la búsqueda de esta persona de 51 años de edad. Gracias. 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 Gracias.